¡Hola amigos de Vía Divina! Hoy hemos llegado a Lincea, la cevichería Vanessa la Norteña ya que nos van a mostrar todos los platos deliciosos que nos tienen preparado para esta temporada. ¡Acompáñanos! ¡Hola amigos de Vía Divina! Nos encontramos en Vanessa la Norteña junto a Efraín. ¿Cómo estás Efraín? ¡Bien! ¿Qué tal? Coméntanos un poco de los platos que nos estás presentando hoy en la mesa. Sí, claro. Este es un ceviche Popeye. Es una mixtura. Tiene pescado y pulpa de cangrejo, ¿no? Y también tiene este el cangrejo. de base y adornado con la pulpa, ¿no? Como decoración, ¿no? En la punta para que se vea llamativo. Claro, pero sobre debajo tiene la pulpa, ¿no? Pura pulpa. Es justamente por eso le llamamos ceviche Popeye. ¿Por acá qué tenemos? Ahora enseguida por acá tenemos el arroz a la norteña. El arroz a la norteña que es bastante consumido aquí. Es preparado a base de loche y de mixtura de marisco, ¿no? Es un plato bastante consumido aquí en Salón, ¿no? Por acá, por acá tenemos el chicharrón clásico. Es un chicharrón de pescado acompañado con su chifle y sus cremitas que están ahí, este, la tártara y el ajicito, ¿no? Que es muy, muy consumido también y muy clásico, ¿no? Que se consume siempre, ¿no? Además, ¿qué otros platos podemos encontrar? Claro, acá en el restaurante tenemos más de 50 platos entre pastas, comida criolla y pescados y mariscos, ¿no? Nos pueden, este, ubicar como Vanessa la Norteña en el Facebook, en el Instagram o visitar nuestra página que está también como Cevichería Vanessa la Norteña, ¿no? Y encontrar toda nuestra variedad de platos que tenemos. ¿Hay algún plato exclusivo que estén sacando, que el público mayormente lo consuma en esta temporada? Bueno, ahorita que se viene el calor, generalmente se consume bastante el ceviche, ¿no? Entre el ceviche de pescado, el ceviche mixto, el ceviche popeye, tenemos el ceviche de conchas negras y las leches, que son leche de monja, leche, la leche tradicional, la leche de tigre. Es una variedad de leches que generalmente en este calor se consume bastante, ¿no? Ahora con todo el tema de la pandemia, me imagino que también están implementando, también cumple con todos los protocolos de bioseguridad, ¿verdad? Sí, claro, en ese sentido estamos cumpliendo con todos los protocolos y también recomendar al público en general a que consuma pescado, ¿no? Es bastante digerible, bastante nutritivo y más aún ahora en la pandemia lo necesitamos y debemos consumir bastante pescado en todas sus variedades, ¿no? Ya sea frito, ya sea ensudado, ya sea en ceviche, de cualquier forma tenemos ahí para consumirlo, por su alto valor nutritivo, ¿no? Que generalmente de por sí ya tienen todas las variedades de pescado, ¿no? Por lo general pescado negro, la omega 3, hierro, calcio y muchos otros que tiene, ¿no? ¿Manejan algún tipo de promociones? De repente también ofrecen un tríos, dúos. Sí, claro, tenemos dúos, tenemos tríos, tenemos rondas que generalmente también sale bastante y consume bastante la gente, ¿no? Y de entrada siempre damos la cortesía que es leche de tigre, ¿no? O también el chilcanito, chilcano de pescado, que a algunas personas también les encanta, ¿no? Pero ahorita por el calor, generalmente la leche de tigre todo el mundo lo consume y acá nosotros le damos de cortesía, ¿no? Y el dúo que tenemos básicamente un costo económico, ¿no? De 25 soles, ¿no? Pueden pedir una variedad de dúos que está a 25 soles, ¿no? Leches accesibles. Y también tenemos lo más económico en sopas, que tenemos sopas de chuve de pescado, parihuela, menestrón, tenemos el chicano, que están a 10 soles, ¿no? Es bastante económico como para que mucha gente pueda tomar hasta incluso un desayuno, ¿no? Porque ya estamos atendiendo desde las 10 de la mañana. ¿De qué día de trabajo en la hora atienden? Estamos de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Puedes invitar a todo el público de Villa Divina que nos están viendo para que se animen a visitarlos? Claro, invitar a todo el público en general que nos visiten de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la avenida Ignacio Merino, 2425, Lince. También para que los puedan seguir en sus redes, ¿cómo los encuentran? Claro, en las redes nos encuentran como Vanessa La Norteña o en la página que tenemos, Cevichería Vanessa La Norteña, ¿no? Muchas gracias, Efraín. Gracias a ustedes y les invito a disfrutar de estos momentos. ¡Gracias!